El mundo del gaming es un lugar increíblemente divisivo, pero creo que una de las cosas en las que la gran mayoría de las personas pueden ponerse de acuerdo es que los niveles de agua apestan. Creo que ni siquiera importa la era, el tipo de juego o la forma en la que es presentado. La simple idea de un nivel de agua para muchos ocasiona esta reacción de desprecio. Estar luchando constantemente por mantenerte con aire, enemigos llegándote por todas direcciones. Incluso hay juegos que buscan hacerte perder la cabeza poniéndote una presión constante a través de su música. Horribles, angustiosos y mecánicamente aburridos. No creo que exista algo más odiado que este tipo de escenarios. Pero ¿alguna vez realmente te has preguntado por qué? ¿Por qué la gente odia tanto los niveles de agua? ¿Qué hay acerca de ellos que ocasionan este tipo de reacciones? Tal vez creas que la psicología no tenga nada que ver con esta temática, pero de hecho nos explica bastante bien el por qué, y hoy hablaremos de ello. Pero antes de entrar por completo en el tema, déjame platicarte sobre este increíble monitor. El BenQ Mobius EX2710S es un monitor gaming con muy buenas características. Primero que nada cuenta con una pantalla IPS de 27 pulgadas, lo cual significa que no importa desde dónde lo veas, siempre mantendrá el brillo y los colores. Sin mencionar que tiene una taza de refresco de 165 Hz, lo cual me ha permitido jugar a 120 cuadros por primera vez en mi vida, y créeme que después de experimentarlo no querrás volver a la normalidad. Juegos como Halo Infinite o Doom Eternal se sienten especialmente fluidos, y títulos como Ratchet se ven increíbles. Una de las mejores características de esta pantalla es la capacidad para cambiar entre los modos de HDRI de manera instantánea. Con este pequeño botón, puedes seleccionar entre los distintos parámetros, lo cual ayuda mucho al estar preparado para todo tipo de juegos, sin mencionar que esta característica funciona sorpresivamente bien. Algo interesante que no he mencionado, es que a pesar de contar con una resolución de 1080p, el monitor de hecho puede aceptar señales 4K, lo cual no te dará el mismo nivel de detalles, pero mejorará la imagen de una manera considerable. Honestamente, este es el mejor monitor que haya tenido hasta ahora, así que, si te interesa, el link para él estará en la descripción. Pero en fin, con esto volvemos al tema. ¿Piensa por un momento en los niveles de agua? ¿Realmente imagínalo en tu cabeza? Probablemente, para la mayoría, lo primero que se les venga a la mente sea la… lentitud, porque ese parece ser el elemento más distintivo de este tipo de escenarios. No importa si hablamos de un juego que se basa en la velocidad o en hacer acrobacias en el aire. Siempre que hablamos sobre agua, la lentitud es lo más prominente. Y para sorpresa de nadie, esta es una de las principales razones por las que todos odian a estos escenarios. En el mundo de los videojuegos, o mejor dicho en el mundo de la psicología de los videojuegos, existe un término conocido como, flujo, que esencialmente, describe el estado mental de una persona que se encuentra totalmente inmersa en una actividad. Ese momento en donde existe un sentimiento de enfoque y disfrute absoluto, en donde la percepción del tiempo se vuelve borrosa, por la inmensa concentración que tienes en lo que haces. El flujo también puede entenderse como, estar en la zona. Encontrarte justo en el medio de una pelea difícil, jugar perfectamente a través de una sección complicada, o simplemente atravesar los niveles con estilo, todo esto forma parte del flujo. Y prácticamente cualquier videojuego busca crear este sentimiento de alguna manera. Pero al mismo tiempo, también es extremadamente sencillo romperlo. Hay un estudio que se realizó el 12 de mayo del 2021, en donde se explica que, el flujo, ocurre en un punto de equilibrio entre la frustración y el aburrimiento. Si una actividad ofrece un nivel de desafío que es demasiado bajo en relación con el nivel de habilidad de una persona, ésta se aburre. Pero si el desafío es demasiado alto en comparación con el nivel de habilidad del individuo, éste se siente frustrado. El estado de flujo se establece cuando estas dos características se encuentran en perfecta armonía. Y cuando esto sucede, es que nuestro cerebro siente eso que llamamos diversión. Una de las características más importantes de este estado, es la pérdida del sentido del tiempo y de la propia persona. Lo cual, podría parecer negativo para algunos, pero es de hecho algo bastante positivo. Y eso se debe a que algunas condiciones psicológicas como la depresión, la ansiedad e incluso las adicciones, se caracterizan por una hiperconciencia negativa del yo y del tiempo. Es decir, que las personas se ven atrapadas en su propia burbuja, y constantemente se encuentran pensando en estos problemas. Por lo que las características del flujo, al menos desde la perspectiva psicológica, son exactamente las contrarias a las de estos padecimientos, y por ende sus beneficios se vuelven bastante evidentes. Pero bueno, ya hablamos demasiado de psicología, ahora debemos devolver a los niveles de agua. Como dije antes, prácticamente cualquier videojuego busca crear un sentimiento de flujo continuo, y aunque ciertamente muchos lo logran de una manera sencilla, esta sensación normalmente se quiebra cuando llegamos a estos escenarios, y si has estado poniendo atención hasta ahora, creo que sabrás perfectamente por qué. Tomemos a Sonic por ejemplo, o mejor, tomemos a Sonic, Mario y Zelda, tres de los mayores representantes de este tipo de mundos. Si hay una cosa por la que Sonic sea conocido, obviamente es por la velocidad. Sus juegos se basan precisamente en encontrar esta zona de confort en la que no sea necesario detenerse, y el título normalmente te recompensa por jugar de esta manera. Vas corriendo, acabando con todos los enemigos y llegando al final de la meta en unos segundos. Por un corto periodo de tiempo esto te hace sentir en la zona. Pero entonces llegamos a esto. Tan solo unos niveles más adelante, el juego se convierte en algo completamente distinto. Repentinamente la velocidad ya no es lo más importante, e incluso saltar se siente como algo agobiante. De un momento a otro, todo el sentimiento de flujo que la aventura había logrado crear hasta ahora, se ve totalmente interrumpida con estos niveles. Y claro algunas personas podrían encantarles, pero para la gran mayoría, la sensación del juego cambia de una manera bastante notoria, y no para bien. Ahora tienes que recorrer los escenarios con lentitud y con cuidado. Los enemigos pueden llegar de prácticamente cualquier dirección, y peor aún, tienes que mantenerte con vida recogiendo constantemente burbujas de aire. Cuando la gran mayoría de las personas piensan en Sonic, no piensan en estas mecánicas, y si lo hacen probablemente lo hacen con gran frustración. Y es que el gran problema con este tipo de escenarios, es que normalmente la jugabilidad toma una dirección que ya no se siente divertida, porque te priva de muchas de las habilidades que antes tenías, agilidad, rapidez y muy comúnmente la libertad de movimiento. El error que muchos juegos parecen tener, es que piensan primero en las temáticas y luego en las mecánicas, especialmente cuando hablamos sobre juegos de plataformas, porque ciertamente un nivel acuático suena como algo interesante. Las profundidades del mar o una ciudad submarina sin duda llaman la atención, pero como estos niveles van a funcionar dentro de este juego en particular, siempre parece quedar como algo más secundario, y esto obviamente lleva a una fractura completa del sentimiento de flujo. Ese estado mental de total inmersión que antes teníamos, se ve destruido por los malos controles o por las malas mecánicas, y como lo dijimos antes, esto solo puede llevar a dos resultados, aburrimiento y frustración, lo cual creo que representa perfectamente lo que la mayoría siente por estos niveles. Psicológicamente, romper el flujo tiene varios efectos distintos. Primero, la liberación de dopamina que hace que tu cuerpo se sienta literalmente bien se ve detenida. Y segundo, la percepción del tiempo y el espacio se ve afectada también. Esto significa que los niveles de agua no solo se sienten pesados por la lentitud de su movimiento, sino porque nuestro cerebro los percibe de esa manera. Y honestamente creo que no hay un mejor ejemplo de eso que Ocarina of Time, tal vez el nivel acuático más infame de toda la historia. Aquí tu movimiento no solo se ve lento y limitado, sino que constantemente tienes que estarte poniendo estas botas que te vuelven todavía más incómodo de controlar. Los enemigos pueden llegar no solo de todos lados, sino también desde arriba. El diseño de los pasillos es extremadamente confuso y repetidamente es necesario cambiar los niveles del agua para poder continuar. Todo lo que una persona podría odiar sobre este tipo de escenario se ve perfectamente representado en este. Y creo que la mayor razón de ello es que te priva de muchas de tus habilidades sin ofrecerte algo a cambio. Algo que le dé al menos un poco más de variedad. Porque por supuesto que existen buenos niveles de agua, pero ¿qué es lo que hace a algo como esto diferente a esto? Bueno, principalmente lo divertido que es moverse a través del espacio. Creo que uno de los escenarios acuáticos más apreciados de todos los tiempos tienen que ser los de Donkey Kong Country. Y tal vez te preguntes ¿por qué digo realmente no se ven tan diferentes? Pero hay varios puntos clave que hacen de esto algo relativamente más especial. Primero que nada, no hay medidor de oxígeno, lo cual significa que no debes de preocuparte constantemente por tu vida. Y he escuchado algunas personas decir que esto ofrece un cierto realismo. Pero seamos honestos, en un juego en donde un erizo tiene zapatos o un montón de monos se suben a un avestruz, ¿realmente necesitamos realismo? El otro punto importante sobre estos niveles es que no entorpecen el movimiento. Y de hecho, diría que lo hacen incluso más divertido. Especialmente en las últimas entregas, en donde es rápido y extremadamente fluido. Sobre todo cuando tienes alguno de estos compañeros. Lo cual, a diferencia de los otros títulos que hemos mencionado, ayuda a mantener el sentimiento de flujo e incluso lo promueve. Los juegos de Mario también son muy buenos en este sentido. Porque a pesar de que limitan tus acrobacias y tu capacidad para saltar, te ofrecen muchos objetos distintos que te ayudan en su movimiento. Como el traje de rana que te permite ir a gran velocidad. O los caparazones en Super Mario Galaxy que convierten el movimiento ralentizado en algo mucho más entretenido. Incluso Zelda logró acabar con muchos de estos problemas en Majora's Mask, ofreciéndote una máscara que no solo luce genial, sino que te permite viajar a través del océano a gran velocidad. Algo que nunca volveríamos a ver en la serie. El punto es que los niveles de agua pueden sentirse realmente bien cuando te dan algo diferente en lugar de simplemente limitarte. Es por eso que en algunos videojuegos se sienten mucho más adecuados que en otros. Porque no sacrifican la jugabilidad a favor de una temática o a favor de un montón de conceptos. Y es por eso también que los juegos basados completamente en el agua se sienten tan bien. Porque no es el agua precisamente lo que nos molesta, sino el cambio tan drástico en las mecánicas. Pero este tipo de niveles nos ofrecen algunos de los escenarios más interesantes que podríamos tener. Normalmente se sienten un tanto misteriosos e incluso relajantes. Creo que eso es lo que la gente más disfruta de ellos, la atmósfera y la música. Hay una cierta magia sobre estos niveles, pero una que lamentablemente se ha visto opacada por la gran cantidad de malos escenarios que nos hemos encontrado. Existen un montón de títulos modernos que ya han logrado superar estas malas experiencias. Rayman Legends es un ejemplo perfecto, porque su movilidad en el agua esencialmente se siente como una extensión de su movilidad en la tierra. Rápido, fluido y con un ritmo bastante acelerado. Secciones como estas se sienten increíbles por este motivo, y Horizon, aunque no ofrece la misma libertad de movimiento, ha tenido un efecto similar en los juegos de acción en tercera persona. No puedo pensar en otro título de acción en donde nadar se sienta tan bien como aquí, y sobre todo que se vea de esta manera. Y eso es algo importante, porque una de las cosas más destacables sobre este tipo de escenarios, es precisamente la inmersión. El sentimiento de estar completamente adentrado en el mundo, perdido en su belleza. En un artículo que se publicó para la página fronteras de la psicología en el 2017, se habla notoriamente sobre los beneficios psicológicos de este sentimiento. Y como te podrás imaginar, son bastantes parecidos a aquellos del flujo. Disminución del estrés, seguridad, reducción en los síntomas de la ansiedad y mejoras en el estado de ánimo. Definitivamente no es lo que uno se imaginaría cuando hablamos de niveles de agua, sobre todo por lo frustrantes que normalmente resultan. Pero estoy seguro de que todos, por lo menos, tienen algún nivel que sí los hace sentir de esta manera. Los niveles de agua tienen un gran potencial, pero una serie de diseños anticuados y malas decisiones, es lo que los ha mantenido al margen de la grandeza. Pero algo que he aprendido con esto, es que realmente no son los niveles los que odiamos, sino las mecánicas que estos nos imponen. Remueve la lentitud y sustituyela por movilidad, y de hecho, el agua resulta bastante divertida. Pero en fin, esta es solo mi opinión. Me gustaría saberla de ustedes también. Si disfrutas de este tipo de contenido, recuerda que puedes apoyar al canal a través de Patreon. Un dólar al mes puede hacer toda la diferencia. Y también recuerda que tengo transmisiones en vivo todos los días. Pero en fin, les agradezco mucho por haber llegado al final del video y por supuesto les agradezco a todos los Patreons, yo soy Adrián y nos veremos la próxima.